Tú me miras de ese modo que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos me siento tan dichoso Por la paz que tú me das, amor Pídeme lo que más quieras Que yo todo te daré Es tan grande mi locura que este amor no tiene nada Te quiero tanto que, amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perder mi amor Si, si un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensarlo más Yo sé, perdona por sentírselos así, amor ¡Ah! Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor 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 Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perderte, amor Es tan grande mi amor Sí, 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 sí Dependo cada día más de ti Empendo cada día más de ti A ver lo que más de ti A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al comento, pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno, en aquella inspección de Nogales Por lo visto no eran muy creyentes, y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué de dónde venían y qué traían? Dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas de usted en la droga, son pesitos y leche de polvo Destinados pa' tus huerfanitos, y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escucha ese grito, raza ¡Arriba! Gente de los federales, voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpa hermanita, pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo, ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente, se arribó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama, si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron en la habitua un tiempo, sacaron unas metralletas Y mataron a los generales, y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas, que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguró, que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas, y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas, a las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Despedida con mariachi, así lo vivió mi madre Con gusto entregó al eterno, la vida que quiso darle Le decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida El tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Padrecita, ¿cuánta falta me haces? Mi madre pidió un mariachi, con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas sin calma El luto se lleva adentro, y se sepulca en el alma Ahí les dejó mi recuerdo, que la ley de Dios es francesa Aprendí... Aprendí... Porque me gustaste a montón, por eso digo en mi canción Cuánto te quiero... Cuánto te quiero... Tienes el ángel de atraer, por eso ya me hiciste ser... Tu prisionero... Tú te mereces lo mejor, y lo mejor te voy a dar Mientras yo viva... Por ese modo de mirar, y tu carita angelical Ahora y siempre vas a ser, mi consentida Es que tú te mereces, amor en cantidades Yo siempre te he querido, y siempre te amaré Es que tú te mereces, amor en cantidades Me enamoró tu boca, desde que te besé Tú te mereces lo mejor, y lo mejor te voy a dar Mientras yo viva... Mientras yo viva... Por ese modo de mirar, y tu carita angelical Ahora y siempre vas a ser, mi consentida Es que tú te mereces, amor en cantidades Yo siempre te he querido, y siempre te amaré Es que tú te mereces, amor en cantidades Me enamoró tu boca, desde que te besé 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 Con la tristeza que traigo Me enamoró tu boca, desde que te besé Me enamoró tu boca, desde que te besé Me enamoró tu boca, desde que te besé Música 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 Si la mujer que quieres, con engaños te ha ofendido Es cuando se quiebra el alma, y quieres no haber nacido Música Cuando se quiere a la buena, a una mujer que es traidora El dolor nos cubre el alma, y hasta el que más sofre y llora Música Y luego acabar borrachos, como yo me encuentro ahora Música 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 Mujer que probó lo ajeno, ya no le busques orilla Música Música Porque si probó otros labios, que van a cambiar es mentira Es más, más sincero y fiel, que amar bien en esta vida Música 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 A lo que le tiras Llegó un periódico a casa Se lo ve, pegaron a mi hijo Y al verme en primera plana Grito, mamá, mi papito Aquí viene el retratado Y se mira muy bonito Mi esposa muy sorprendida Le arrebató aquel papel Lo que temí y se decía No, no podía creer Con cien kilos de la vida Callían manos de la ley Con esa fatal noticia Se le partió el corazón Como era aquel hombre honrado Del que ya se enamoró Vivió siempre en la mentira Tendrá picante yo soy Y eso es la pura Y échale copa Y échale copa que se escuche A ver, su madre llorando Yo le pregunto Mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó Y ella le contestó Tu padre se hizo famoso Y lloró por la emoción De qué me sirve el dinero Las reglas estoy Las reglas estoy Viviendo como limosnero A Dios le pido perdón Perdí lo que más yo quiero Por mi maldita ambición Escuchen este consejo Los que le quieran entrar Este negocio es muy bueno La bomba puede tronar Cuando te ponen el dedo Hasta te pueden matar Feliz oído Santo Me da que hemos estado bien contentos Con todos ustedes Toda la raza, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, video roll Gracias Que vuelve Con lo grande Te atrae todas las miradas O más al entrar al baile Dejié a un troco no de una guardiada Sé que soy él Pero padre Dijeme Que la amará Mucha gente Que deja toda Esta vive Cris compadre Lo que en bolsillo Son dólares de los grandes y que borra más perrona, me atiende como mi madre. Como tejida y coña, movidos los cantineros, por cartones traigan más, a todos mis compañeros, me veo como en semental, en medio de los pecerros. Gracias mi raza, que Dios los bendiga a todos ustedes, sus amigos de siempre es Terminador, gracias para apoyar nuestra música, queremos decirles que íbamos a sacar un nuevo disco de todos los corridos. ¿A quién le gustan los corridos? Mejor mi raza, que le gustan los corridos, las historias. ¿Ya se cansaron? Al otro pedacito ya nos vamos. Ahora eches un grito pues. Un pedacito de este corrido, que nos van a salir en un nuevo disco, se llama El Fantasma del Viejito. Aquellas historias que nos contaban los abuelos. ¡Ale va! ¡Échense un grito! ¡Uey! ¡Arriba todas las viejas! ¡Mamacita! Se escuchaban ladridos de perros a la una de la madrugada. Y a lo lejos se escuchaban el trote de un caballo que al rancho llegaba. Era un hombre de madrugada. Era un hombre de malas extrañas, que en la muerte con él trabajaba. ¡Mamacita! 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 Llevo el hombre tocando la puerta, a una casa de pacha unidita. ¡Mamacita! 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 Y yo todo te daré. Es tan grande mi locura, que este amor no tiene en прав. Y te quiero tanto bien Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que me da perder mi amor Si, si un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensando más Yo sé, perdona por sentirse los así Amor Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que me da perder este amor Si, dependo cada día más de ti Rependo cada día más de ti Que me da perder este amor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti Quien me da perder este amor No sé si es igual que yo La gente no significa por todo No acepta nuestra relación Tu bella no llores más Olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por ver A todo y sin felicidad Pero en su vida no hay respeto No hay amor Hay hijos que viven en su mundo De riqueza Se olviden que lo más importante Es el amor Tienen envidia Porque saben que no lo queremos Porque no nos de verdad Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos el dolor ¡Vamos! 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 Espera, no hay silencia, pero en su vida no hay respeto, no hay amor. Hay otros que viven en su mundo de riqueza, se olvida que lo más importante es el amor. Nos tienen envidia porque saben que nos queremos, porque todo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor. Nos tienen envidia porque pasamos de la mano, porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor. Nos tienen envidia. ¡Zao! 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 ¿A poco ya olvidaste aquellos encerrones, las noches de pasiones que con mi amor te diera? ¿A poco no te acuerdas de cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me fueras? ¡Zao! 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 Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos, después de un alto tiempo, con que ibas de su mano, te plaste a saludarlo. ¡Zao! 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 Los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama Y dudo que este tipo con quien vives hoy Igual que yo te apacigüe tus ganas Y decías que no brijas, que hasta Cacapuco amanecimos Ya no trates de callarte Si ayer cuando volví, después de tanto tiempo De que vives el malo, te plaste a saludarlo Resignate mi amor, que aunque pases el año No vamos a olvidarnos Vamos a casar todos juntos, dice Porque me vas a recordar que la soñó toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama Y dudo que este tipo con quien vives hoy Igual que yo te apacigüe tus ganas Gracias, gracias don Matito, gracias Vamos a ver, vamos a ver Música Con la tristeza que traigo, me basta para perderme Voy a empezar en el vicio, con una gran borrachera Tomando de día y de noche, licor hasta que me muera Que triste es amar de veras, y no ser correspondido Si la mujer que quieres, con engaños te ha ofendido Es cuando se quiebra el alma, y quieres no haber nacido Cuando se quiere a la buena, a una mujer que es traidora El dolor nos cubre el alma, y hasta el que más sofre y llora Y luego acabar borrachos, como yo me encuentro ahora Música Mujer que probó lo ajeno, ya no le busques orillas Porque si probó otros labios, que van a cambiar es mentira Es más fácil ser infiel, que amar bien en esta vida Música Si ya te tocó perder, juega el albur de tu vida Con dos cartas al destino, te aguantas o te retiras Y si decides quedarte, sabrás a lo que le dirás Música 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 Tú me miras de ese modo Música Que me haces suspirar Música Cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso Por la paz que tú me das Amor, pídeme lo que más quieras Música Que yo todo te daré Música Es tan grande mi locura, que este amor no tiene duda Y te quiero tanto que... Amor, amor Música Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Que pena que me da perder mi amor Música Si, si un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensarlo más, yo sé Perdona por sentirse los así, amor Música Música Me parece hasta mentira Música Música El sentirme tan feliz Música Música En mi cuarto hago figuras Música 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 Gracias a Dios que te conocí Pues tú cambiaste mi destino Tú llegaste a mí En el justo momento que empezaba a morir Música 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 Cuando llegaste a mí, oh mi fiel compañera, en mi ser la primera que me ayudo a ser feliz, a ser feliz Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor, encontrar comprensión y ternura, pasión y dulzura y sincera amistad Porque ya no he encontrado en ti, por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera, mi amante sincera, te daré el corazón Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura, pasión y dulzura y sincera amistad Porque ya no he encontrado en ti, por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera, mi amante sincera, te daré el corazón Música Música Con la tristeza que traigo, me basta para perderme Música Voy a empezar en el vicio, con una gran borrachera Tomando de día y de noche, licor hasta que me muera Música Que tristeza amar, de veras, y no ser correspondido Música Si la mujer que quieres, con engaños te ha ofendido Música Es cuando se quiebre el alma, y quieres no haber nacido Música Cuando se quiere a la buena, a una mujer que es traidora Música El dolor nos cubre el alma, y hasta el que más hombre llora Música Y luego acabar borrachos, como yo me encuentro ahora Música 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 Mujer que probó lo ajeno, ya no le busques orillas Música Porque si probó otros labios, que van a cambiar es mentira Música Es más fácil ser infiel, que amar bien en esta vida Música Si ya te tocó perder, juega el albur de tu vida Música Con dos cartas al destino, te aguantas o te retiras Música Y si decides quedarte Música 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 No hay mentos por ver amor y silencio Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvida que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos este dolor Nos tienen envidia ¡Suscríbete! La droga salió de trago a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué de dónde venían y qué traían? Dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas de usted en la droga son pesitos y leche de polvo Destinados pa' tus huerfanitos y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escuche ese grito raza ¡Arriba! 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 Yo lo siento por los huerfanitos ya no van a tomarse Yo le pido disculpa hermanita pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el habito a un tiempo, sacaron unas metralletas Y mataron a los generales y se fueron en su camioneta ¡Cholá! En Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguró que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento A ver todos vamos a cantar esto que dice Y échale bonito, dice ¡Siga! De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 La vida que vivo yo, no más la traigo prestada, el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada, no más un montón de tierra, con una cruz bien clavada. Gracias. ¿De qué sirvió ser un santo si a todos por igual se nos acaba el camino y se nos llega el final? Solo una vida tenemos, hay que saber la cosa. Gracias. 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 Y dice. Gracias. La droga salió de Durango a las dos o tres de la mañana. ¿Sí? Dos muchachas chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al momento, pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno, en aquella inspección de Nogales Por lo visto no eran muy creyentes, y enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían y que traían, dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas, que usted la trocan, son pesitos y leche de polvo Destinados pa' los cuerpanitos, y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escucha ese grito, raza ¡Arriba! 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 Pido disculpa hermanita, pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo, ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente, se arribó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama, si no es mucha molestia hermanita Una dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sorpresa Ahora vamos a cantar toda la raza, todos juntos ¡Vale! A ver, cantando, todos diciendo Una dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sorpresa Y se alzaron en la habitua un tiempo, sacaron unas metralletas Y mataron a los generales, y se fueron en su camioneta ¡Cholá! En Durango se buscan dos monjas, que ya no han regresado al convento Una cosa, si les aseguro, me llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas, y que viven allá en Sacramento A ver, todos vamos a cantar esto que dice, échale ahorita, dice ¡Cholá! De Durango salieron dos monjas, a las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! Especialmente para cumplir ¡André, hermano, Gary! ¡Tres algo! ¡Tres algo! ¡Es tu mamá reciente que se llama Si miras cuántas ganas tengo! ¡Ahí, PASA! ¡Y cántelas todos, opa! ¡Vámonos! ¡ SCP, milleno! ¡ needed! ¡Uy! 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 ¡Vamos! 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 Y amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Mi río, mi río, mi río. Si te quedas, no me vas a dar cedo, estarías con tu amor. Mi vida, si me entendo, ese grito las mujeres, ¡Ven! ¡Ven! Son todas las ganas de ¡Ven! 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 Siento que lo más se le dio ¡Ven! 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 Me imagino el encuentro de tu pensamiento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 Porque me gustas de a montón Por eso digo en mi canción Cuánto te quiero ¿Quién es el ángel de atraer? Por eso ya me hiciste ser Tu prisionero Tú te mereces lo mejor Y lo mejor te voy a dar Mientras yo viva Por ese modo de mirar Y tu carita angelical Ahora y siempre vas a ser Mi consentida Es que tú te mereces Amor en cantidades Yo siempre te he querido Y siempre te amaré Es que tú te mereces Amor en cantidades Me enamoró tu boca Desde que te besé Tú te mereces lo mejor Y lo mejor te voy a dar Y lo mejor te voy a dar Mientras yo viva Por ese modo de mirar Y tu carita angelical Y tu carita angelical Es que tú te mereces Es que tú te mereces Es que tú te mereces Desde que tú te mereces Desde que te besé Es que tú te mereces Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por ver Pero en su vida no hay respeto No hay amor Hay hijos que viven en su mundo De riqueza Se olviden que lo más importante Es el amor Tienen envidia Porque saben que no No queremos Porque no nos despertamos Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque no cantamos El dolor ¡Suscríbete al canal! Pero en su vida no hay respeto Porque en su vida no hay amor No hay amor Hay hijos que viven en su mundo De riqueza Se olviden que lo más importante Es el amor Es el amor Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque no somos tanto amor Nos tienen envidia Porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos Y compartimos Este dolor Nos tienen envidia ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video.